La Fiscalía de Osa logró que se impusieran tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre Zambrana Hidalgo, quien figura como sospechoso de cometer delitos de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad. La medida cautelar fue ordenada en el juzgado penal de Osa. De acuerdo con la prueba que se ha recabado hasta el momento por parte de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en febrero de este año en una casa ubicada en Finca 5 de Osa. En una noche, el tío de la ofendida escuchó que pedía ayuda, por lo que corrió hacia ella ya que al parecer Zambrana estaba abusando de la menor. Según la denuncia, una tía de la niña le preguntó que si era la primera vez. Sin embargo, la víctima le dijo que ya había ocurrido en otras ocasiones, por lo que la mamá, quien es pareja del imputado, le pidió a este que se fuera para evitar problemas. A pesar de que el tío de la ofendida iba a llamar a la policía, la madre de esta dijo que no lo hiciera y que no iba a volver a ocurrir. No obstante, se presume que después de este hecho, Zambrana seguía llegando a dormir a la casa de la víctima y presuntamente aprovechaba momentos a solas para abusar sexualmente de la niña. Posteriormente, el sospechoso y la mamá de la menor se fueron a vivir juntos, por lo que la ofendida quedó al cuido de su tía. El pasado miércoles, la tía convenció a la víctima de interponer la denuncia, por lo que la fiscalía abrió una investigación en contra del hombre y ordenó su detención para solicitar medidas cautelares mientras avanza la investigación en su contra.